¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ver el entrenamiento de Kakashi, Boruto y supongo que también de Sarada y Sasuke Así que bueno, vamos a ver qué tal está este capítulo, se viene ya lo bueno Por cierto, hoy, ¿vale? Muy atentos, hoy a lo mejor quizás haré un pequeño directo en Twitch Para ir probando las cosas si están bien configuradas y todo eso, ¿vale? Y no sé si es que aún no entra ningún servidor de GTA Roleplay, ¿sabes? Entonces estoy esperando a ver si, bueno, si me responde con el que voy a jugar Vamos a ver ya, vamos hablando y todo eso Pero bueno, si soy capaz de entrar hoy en un servidor Pues haré el intento de jugar, porque yo nunca he jugado a Roleplay No sé nada de nada, así que va a ser bastante difícil Pero para ir probando ya, no está mal Así que bueno, vamos a darle al capítulo 1, 2, 3, si otro suscríbete al canal, suscríbete y le damos Gracias a ti, güey Uh, la campanita, ¿eh? La campanita Presiento que hoy va a pasar algo malo Que vas a tener que trabajar Vaya Sí, esto era Maldito Boruto Sí, sí, tú como que no lo has escuchado Venga, venga, sigue, sigue No sé quién me está hablando ¿Quién me está hablando? ¡Se va, se va! ¡Choto! Que acá así, no me decepciones Y espabila a este niño, ¿eh? Por favor Muy bien Madre, ¿te imaginas? A ver, seguramente sea capaz Pero más adelante Yo ya estoy retirado No digas eso, güey Yo también tengo cosas que hacer ¿Cómo qué? No me quede Solo puedo fortalecerme con el Venga Encima, es que Ojo, me acabo de fijar en una cosa Me acabo de fijar en una cosa Y es que Boruto cuando sea mayor Va a tener una cicatriz A ver en el ojo Igual que Kakashi Un pequeño Un pequeño detalle ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Pero no se vengan Le ha cambiado hasta la voz Se lo va a lanzar Ah, no Madre mía Me está O sea Es una verdad señal De Boruto Todo este tiempo Y no me lo puedo creer Me río Claro Eso ya es algo mejor Pero bueno Tampoco me impresiona A ver No quiero volver a perder El matan pase Es que me acabas de joder O sea Boruto ha hecho una bolita así Pequeña O sea Como el abuelo de Villar Yo pensé que era más interesante que eso La verdad Un entrenador muy duro A ver Pero ten en cuenta que es un minuto de alto nivel Pero importante así Que repasemos Cambiamos sus propiedades Para venir a Nadan Que así La manera de Shinovies De atacar En una de ellas El Jin y el Jan Cuando seas mayor ¿Cuál era? El viento, ¿verdad? Entonces dominaras el elemento viento Aumenta mucho el huevo de Oshinovies Aumenta mucho el huevo de Oshinovies ¿Sabe? O sea El nivel que tiene Kakashi, tío Es que es un crack, tío Me encanta este O sea Este personaje Es increíble Madre mía, Boruto Estás 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 hecho mierda A ver, venga Lánzalo, crack Desaparece y aparece Eh, crack Eso Kakashi ¿Lo sabía o no? Quizá tú no lo veas Pero el Rasengan que desaparece Lo hace porque tiene elementos Laio en él What? Es que eso es muy jodido, eh O sea Que te lance en un Rasengan Desaparezca Y de repente te aparezca Aquí en tu cara Eso está muy bien, la verdad Pero aquí sabe utilizarlo Es increíble Con el chakra que tú tienes Tu propio estilo, eh Así me gusta Pero es que ¿Cómo lo va a encontrar? Ojo Ten cuidado O sea Alguno de eso va a acabar En Kakashi Verás Ahora, otro que se va para arriba Parecen cohetes Ojo que está tomando forma, eh Está siendo interesante Porque está la bola Que quieres que te enseñe Te entiendo Pero aún no podrás con ella Madre mía, madre mía Solo tienes nivel 1 Ojo, a ver, a ver Pues no te contengas ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? Ojo Me arrebienta, eh Te jodes Para poder usar bien Si le necesito al mínimo Dos aspas Claro Solo despertarla Te parece poco A ver, para que no se consigue entrenando Debería estar en una situación extrema Uf Claro, es que La situación del otro día Tenía que haber sido extrema La verdad Pues Tírate de un De un precipicio A ver, ahí Está siendo muy simpático, eh ¿Sabes qué? La última misión No podiste ver bien Un ataque de balas A ver A ver A ver A ver Que va a lanzar Bueno, vale Son bonitas Me parece correcto Ay Tonta Me parece correcto La verdad Yo pensé que le iba a lanzar algo más peligroso Para que se asuste Venga Vamos Vamos Arada Tienes que Llegar al nivel de tu papa A ver Este es el otro laboratorio La gente diciendo que O bien moría Konamaru O bien moría Mugino O Mugino Como queráis llamarlo Yo creo que va a ser Mugino Obviamente Konamaru puede estar muy Lesionado Pero El que va a morir Va a ser Mugino ¿Verdad? O los dos Es que Uf No me puedo creer Que estos dos Estén ahí Por la cara Estás delante del tío Que os ha jodido Casi os matan Hacen estudios muy interesantes Sí Por eso Venimos a ver el suyo Ajá Aprende de los mejores Te reviento la cabeza Te parto en dos Este va Este va directo Este va directo A Venga ¿Escondes algo? Los de los grandes países No comprenderían Lo que sufren Vete a cagar Vete a cagar Si Pain Prácticamente Destruyó todo Konoha Vete a cagar Obviamente Hay otra Otra aldea Que sufre más ¿Sabes? Pero Lo sabes Hacen la vida No bebas té Es que Ni vayas a cagar Como vayas a cagar Seguro que se te mete una serpente Por el culo O sea En ese sitio Nada Nada No No bebas ¿Por qué bebas? No significa nada No bebáis Yo no bebería Bueno tranquilos Yo no Yo no hubiera bebido La verdad No gracias Tengo problemas Estomacales No quiero beber No No La talla en el silencio Fue exisiva Que te pertenecía Una mierda A ti No te pertenecen Nada Obviamente Se va a liar Se va a liar Se va a liar ya Se va a liar 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 Venga pa casa Que poco respeto hay por Konoha O sea Me acabo de dar cuenta Que la gente O sea Como si Konoha No hubiera hecho nada O fuesen Simples Shinobi ¿Sabes? No lo entiendo Se creen Los mejores Los otros A ver si viene Naruto Y le dicen lo mismo Tiene que estar preparado Tiene que estar preparado Y tú también La pequeñita Empate Por esto Les llevamos Algo de comer Mañana Bueno Me gusta Que esté ahí Noche y día Dale que te pego Kakashi Dile algo El pobre Dice que te acompañaría No es que te enseñaran Vaya profesor Venga Díselo Ay Me hice daño Más por ti mismo Concéntrate Maldita sea Mañana cuando venga Ainata Demuestra Demuestra Lo que has aprendido Maldito Tampoco tengo su experiencia Hombre Vas a llorar Eso siempre lo digo yo Te lo juro Vas a llorar ¿Eh? ¿Empezamos a llorar? Me ha gustado eso De Kakashi Vas a llorar Crack Ahí bien dicho Perdí a varios compañeros En vez de preocuparte por eso Piense en lo que puedes hacer ahora ¡Boom! Lo que puedo hacer ¿Comida? 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 Joder Que Kakashi Me va a hacer llorar Te lo juro ¿Eh? Maldito Como sigas así Casi Casi Me hace llorar Ahí está Salada A tope Salada ¿Le has roto las gafas? Como sigas así De tu campo de visión Me hizo una demasiada visión cinética No ¿Sí? Otra que piensa con Mitsuki Maldita sea La tienes a caer en el ojo, eh Y eso me encanta Usa el doble de bolas Muy bien, muy bien hecho Sarada, muy bien Muy bien, Sarada, vamos, vamos Vamos Vale Bueno, ha hecho algo mejor, la verdad Joder, me estoy emocionando Es solo de pensar de lo Lo que pueden lograr Ay, amigo mío Emociones Emociones Es verde Pero bueno Futurra seca Uhhh, amigo Ay, esto me encanta Ay, esta escena me recuerda cuando Naruto se está caiendo así Y aparece Kakashi cuando derrota Pain, tío O sea, cuando acaba con todo Uff Ojo que Sarada puede ser que active la segunda aspa, eh Ojo Sakura-chan Madre mía Acaba de salir del hospital No importa El corazón se me puso así, se me puso así el corazón Se han quedado dentro y nadie se da cuenta Esto me parece increíble No hay cámaras, ¿no? Ahí no hay cámaras Próximo capítulo No quiero seguir viendo Esta misión es recuperar una Por petición del fallecimiento Lo haremos Mira, mira, mira El Rasinger ¿Qué es eso? Ah, es Shinky Si voy en... ¿Qué es eso? Uhhh 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 Amigo Tío Operación conjunta con la arena Vamos allá Vamos a ver a Shinky en acción contra... No me acuerdo cómo se llamaba Deepa Se llama Deepa, ¿no? Vale Supongo que se llama Deepa Si es así, pues mejor Contra Deepa O sea, me encanta Y Boruto El Rasinger en verde O sea, por lo menos yo lo he visto verde No sé si es que las pantallas Me lo ponen de ese color Yo lo he visto de color verde Espero que sea así Pero bueno Sarada Tienen que despertar la segunda aspa No sé en qué momento Yo creo Es que no sé cuándo lo va a hacer, ¿eh? Es que no veo No veo una situación en la cual yo diga Puede ser que ahora lo despierten No... No sé O sea, no es una situación extrema, ¿sabes? O sea, solo vienen un par de bolas Hacia ella, ya está No es que sea una situación que diga a ella Eh... Voy a morir, ¿sabes? Lo cual me parece raro Que no lo haya despertado En el capítulo Cuando estaba luchando contra Deepa, ¿sabes? Por lo menos despertarlo Y desmayarse Algo así, ¿sabes? No despertarlo Y estar a tope ahí luchando No Sino despertarlo Y desmayarse O yo qué sé Por no poder con tanto chakra, ¿sabes? ¿Sabes? Pero no sé No veo la situación No... A no ser que sea por la muerte de... Mugino De Konamaru De algo así de ese estilo Que diga ella Es que la verdad es que... No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea, tío La muerte de Mugino No tiene mucho sentido, ¿no? Porque Sarada no tiene... No ha tenido mucha conexión con él O sea, quien ha tenido conexión con él Ha sido más boruto Que han hablado Y todas esas cosas Del tema de confianza Y bla, bla, bla Konamaru ya sería otra cosa, obviamente Pero... Konamaru dudo mucho que muera, ¿no? Sería muy exagerado Puede ser que muera, ¿eh? Ojo Que si Konamaru muere Es muy triste y todo eso Pero... Sería un... Uff Un impulso ahí al anime Bastante bueno Pero me daría mucha pena, la verdad Muchísima Así que bueno, nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que será, pues... ¿Cuándo será? Es que ahora mismo no... No sé, ¿eh? Creo que el viernes Para ver Fire Force Porque... Ah, no Martes para ver Black No Madre mía, se me había olvidado Y nada Voy a estar viendo el tema de los directos A ver cómo va la cosa Así que nada Nos vemos ¡Pum!